Y tenemos información de última hora, hoy desde las 10.30 de la mañana se rumoraba a través de las redes sociales que el exdiputado Manuel Barquin habría fallecido. Sin embargo, en una comunicación realizada por parte de Noticiete, como un noticiero responsable, autoridades del hospital Roosevelt desmintieron tal información que circulaba en las redes sociales. Sin embargo, hace unos minutos se confirma por parte de autoridades de este centro asistencial que el exdiputado Manuel Barquin falleció a las 13 horas con 7 minutos. 13 horas con 7 minutos es la hora oficial brindada por el hospital. A esa hora es oficial por parte de las autoridades del hospital Roosevelt. Y en unos minutos nosotros le vamos a estar ampliando esta información. Mientras tanto, se la trasladamos, información de última hora, confirmada por parte de las autoridades del hospital Roosevelt. Le repetimos, en la mañana se había rumorado a través de las redes sociales acerca del fallecimiento del exdiputado Manuel Barquin. Sin embargo, en Noticiete, como un noticiero responsable y el noticiero de guatemaltecos, necesitaba confirmar la información. Y de hecho, por parte del hospital Roosevelt se dijo que esto no era cierto. Pero es hasta ahora, hace 30 minutos exactamente, en donde se confirma por parte del hospital Roosevelt el fallecimiento del exdiputado, que había sido inducido al coma desde hace dos días, luego de serios padecimientos. Que fue trasladado de prisión hasta el hospital Roosevelt, en donde decidieron inducirlo al coma por la gravedad de la situación. Y lamentablemente hoy se confirma su fallecimiento. Más adelante tendremos los detalles al respecto. La una de la tarde con 40 minutos. Somos Noticiete, el noticiero de los guatemaltecos. Regresamos en breve.